Oh, 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 yeah Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Oh, 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 porque todavía te quiero Oh, 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 contigo yo llegué al cielo Oh, 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 eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos el momento solo, lo top Quien me ama por ti vive y sigue activo Te da de atención que siempre has pedido No te ganes que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Oh, 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 porque todavía te quiero Oh, 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 contigo yo llegué al cielo Oh, 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 eres mi amor verdadero Oh, 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 oh Yo te quiero, contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú no estás yo me muero, porque todavía te quiero, contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero, te quiero, te quiero, te quiero.